Gran, pero gran jornada para la Legión. Mendozina del Dakar, Rui Terranova puso primera y se quedó con el puesto número uno. Los mendocinos siguen marcando el ritmo en el desierto árabe. Con su Hunter, Orlando Terranova se quedó con la etapa 6, que cubrió kilómetros de especial en Riad. Terranova volvió a conquistar una etapa después de 7 años y se metió en el top 10 de los autos. Y junto a Lucio Álvarez y Sebastián Halpern son tres los coterráneos en esa posición de privilegio. La general sigue siendo liderada por Nasser Alatilla. La verdad que felices, ¿no? Porque después de muchos años sin victoria de etapa es lindo sentirse de nuevo. Ayer también teníamos un buen día, bueno, no salió, hoy salió. No era fácil la navegación, el polvo pasar. Pero bueno, uno siente que va ritmo, 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 ritmo y va saliendo. Lo lindo es sentir que uno tiene velocidad. Esperemos hacer una segunda mitad de la carrera sin tantos problemas. Creo que podemos ir adelantando la general que es el objetivo ahora. En los UTV, Torlachi y Guayasamín fueron octavos. Suben en la general y ya preparan el auto para la próxima etapa. La verdad que ha sido una carrera durísima. Ya llegamos al sexto día. Mañana es la etapa de descanso. Tenemos el auto completamente desarmado. Nos podemos meter en el top 10, pero ahora penalizaron dos personas más. Así que estamos octavos. Muy felices de poder estar acá. Hoy ya tuvimos un problema con el combustible. Todos los días tenemos algo nuevo. Hoy tuvimos un problema con el combustible, pero son cosas que vamos solucionando. Salimos a acelerar a fondo. Desde el puesto 36 llegamos hasta el 8. Así que nada, muy contentos. En motos, otra vez, la organización recortó la etapa por el mal estado de la pista. Se contabilizó hasta el kilómetro 101 y la victoria fue para el australiano Daniel Sanders. La general sigue siendo liderada por Sam Sunderland, que busca recuperar el título obtenido en 2017. En original, Matías Noti la sigue descociendo. Con tres costillas fracturadas desde la etapa 3, le mete para adelante con analgésico y vendaje. Andar más lento lo hace navegar mejor y el sueño de completar la carrera ya está a mitad de camino. Bueno, acá estamos en el desierto. ¿Quién dijo que no hace frío en el desierto? Estamos con el amigo Cuevas acá. Esperando para arrancar. Con un par de lesiones, pero bueno, mucho no se puede decir. Hay que bancársela. Así que, bueno, por lo menos dormí un poco. Esa es buena señal. Así que a tratar de sumar kilómetros de paso. A terminar cuando sea. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.